Ahí sigue la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, quien ya le decía, pues no expresó anoche ningún pésame por la muerte de Carlos Urzúa, su primer secretario de Hacienda, quien renunció a los siete meses de haber llegado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues señalando discrepancias con la manera de tomar decisiones de política pública en el gobierno de López Obrador, sin el suficiente sustento, decía en su carta firmada el 9 de julio del 2019, estoy convencido, desea Urzúa, que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de extremismos. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública, esto fue motivado por el personaje, fue motivado por funcionarios que no tienen conocimiento, por personajes influyentes del actual gobierno, con una patente conflicto de intereses. Bueno, pues es lo que decía Carlos Urzúa en su carta de renuncia, y yo le había dicho temprano que quería leer, al menos, bueno, un fragmento, me voy a tomar la libertad de leer completa la columna de Héctor de Maulión en el Universal, el secretario que le dijo no a López Obrador. En un gabinete de serviles y agachones, Carlos Urzúa supo decirle no al presidente de México. En un sexenio donde a través de un poderoso aparato de propaganda se busca enlodar y desautorizar la crítica y la disidencia, ni siquiera López Obrador logró desautorizar a Urzúa por más que se esforzó en hacerlo. A menos de un año de haber tomado posesión como secretario de Hacienda del gobierno de AMLO, Carlos Urzúa dio a conocer un documento que más que una carta de renuncia era una carta de denuncia. El hasta entonces secretario de Hacienda reveló que dejaba al cargo debido a que las decisiones de política pública se hacían sin ningún sustento. Era apenas julio, julio del 2019, y Urzúa estaba revelando lo que serían los constantes más visibles del sexenio López Obradorista, un gobierno de ocurrencias y la llegada de ineptos e ignorantes movidos por la ambición y el conflicto de interés. López Obrador quiso minimizar el golpe que para su gobierno representaba esta denuncia y se lanzó contra Urzúa en la mañanera. Dijo que su ex colaborador no entendía la austeridad republicana y con sonrisa retorcida aseguró que el plan de desarrollo elaborado por este pudo haber sido escrito por José Antonio Amido por Agustín Carstens. Urzúa se refirió más tarde a las dificultades de entendimiento en materia económica con un presidente que sólo se escucha a sí mismo y no piensa en otra cosa más que en su clientela electoral. Urzúa intentó detener el quebranto de 446 mil millones de pesos que según sus datos representó la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción a la aventura fallida. Sigue Héctor de Maulión en su columna en tercera persona del Universal. Urzúa contó más tarde que él y otros dos personajes cercanos a López Obrador habían preparado un informe que demostraba la inconveniencia de cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. López Obrador no escuchó, oyó sólo la voz interesada del empresario José María Riobó y oyó sólo la voz de su almohada. Urzúa resistió todo lo que pudo. Decidió abandonar la nave obradorista cuando constató que frente a López Obrador sólo era posible la sumisión cuando se convenció de que su voz experta no encontraría eco. Los últimos años de su vida fueron los de los caprichos y las ocurrencias de AMLO. Se dedicó a denunciarlos y desenmascararlos con argumentos y datos duros. En ese tiempo se convirtió en una voz de referencia que alertó, entre otras cosas, sobre las exorbitantes costos y resultados inútiles de las grandes obras López Obradoristas. Horas antes de morir, subió a redes la que sería su última colaboración del Universal, se refirió al desdén presidencial por el problema del agua, a los recortes al presupuesto federal asignados con agua y del súbito interés que López Obrador había mostrado por el tema de acercarse el día de las elecciones. Como siempre, develó en unos párrafos la sombra que ha caído sobre México. Urzúa murió cuando el país necesita más que nunca su inteligencia, su conocimiento, su inmensa lucidez.